Tenemos tres rápidos que son Absol, Zerahora y Cinderace. No sé si yo vuelva a ir por el centro. Si Zerahora o Absol, se pelearán. A ver. Voy a coger esto. Antes de que vengan ellos. Vamos a fastidiarles esto. La verdad sería espectacular. Se los robamos. Y vamos a meter esto. Se está solo, ¿eh? Pues vamos a meter estos cinco. Puede haber seguido, ¿eh? Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. A ver. Soy nivel cuatro todavía. Pensé que con todo lo que había farmeado. Le ayudamos. Me recupero aquí. No vamos a coger esto. Vale. Me voy a curar. Nos curamos aquí bien. Y listo. Viene también su Slowbroke. Es que ya han farmeado más que nosotros, tío. ¿Cómo centra el área, amigo? Vete por ahí. Es que ya el Greninja ya es nivel seis, tío. Ha logrado farmear más que nosotros. Ah, coge Heavy Slam. Farmeamos esto. Le ayudamos al Rabbut. Y me voy a ir a curar. Me voy aquí a curar. Y ya está. Hay que jugar Snorlax con cabeza. Tratar de no morir innecesariamente. Nos jamamos aquí un poquito. Viene Cera ahora para robárnoslo. ¿Nos lo robó? No. No nos lo robó. Venite, venite, venite. Gracias. 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 Te estaba viendo por el mapita. Te estaba viendo por el mapita. Y dije, venite, venite, por favor. No llego, ¿verdad? Sí, llego, sí, llego, sí, llego, sí, llego. No, estaba dándole para salirme. Ay, qué rabia. Bueno. Lo hemos hecho bastante bien. Ya tenemos el Swamp, el Joam y Heavy Slam. Muerto. Vamos a dormirles o eso vamos a intentar. Me mató, pero bueno, le matamos. Me mató a mí el Slowbro. Es una pena. Pero matamos al Cera ahora, que siempre molesta. Vale. Vamos a farmear esto de aquí. De camino para allá. Conseguimos el nivel 10. Con esos tres. Si logro. No me golpees, amigo. Vale. Mis compañeros por esta parte están bien. Están ahí atacando. Está el Greninja ahí tratando de meter. Vale. Nivel 10, como os decía. Bien farmeado. Vamos a farmear esto de aquí. Vamos rapidito. Y con esto nos va a dejar muy cerca del nivel 11. Muy cerquita, muy cerquita del nivel 11. Vale. Muy cerquita. A ver si con este... De aquí nos da el nivel 11. No. Cerquita, pero no. Vamos, que nos los hacemos. Vamos, que nos los hacemos. Un salto, un salto, un salto, un salto. ¡Tómalo! ¡Tómalo! No me fastidies. No, no. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Y me voy a esconder aquí. Y me voy para casita. Me voy a la base. A curar. ¿Qué hace nuestro slow bro aquí? No vienes en toda la partida aquí y vienes a... Ahora cuando estén atacando por abajo, ¿no? Me cago en todo lo cagable. Un salto más. Un salto más. Un salto más. Un salto más. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me tengo que curar. Voy con el Absol. A ver si logramos meter los dos. Pero no me abandones, Absol, tío. No me abandones. No me abandones. No me abandones porque me estás quitando ahí... El chance. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a por el Zapdos. Porque si no, estamos realmente fastidiados. Vamos a ver. Vamos a tratar de ayudar... A estos. Pero si el Zapdos no es posible. Que se entretenga conmigo. Que se entretenga conmigo. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Vamos a meter 100. Vale, 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 vale. Qué buen... Qué buen maquillaje, ¿eh? Qué buen maquillaje hemos hecho. 11. Vale. Mierda. Le daba el botón que no quería. Aquí había muchos que recoger. Aquí había mucho que recoger. Pero parece ser que ya lo han recogido. Voy a ir a la base. Mierda. A ver, pesado. No, esto... No sé para qué. Tres, dos, uno. 851. Frente a 449. Oye, pues bastante bien, ¿eh? Hemos maquillado ahí... Tal. Yo creo que al principio... Nos la liaron ellos. Hice muy bien. En hacer el bloqueo. Para que no entrase en nuestra zona. He sido el peor. Pero... Eh... Yo creo que... La clave ha sido en que no he dejado pasar a su CERA ahora. Y... Y no he dejado pasar a su eslobro y tal. Para... Para ir al ZAP2. Y creo que ahí hemos logrado la victoria. La verdad no ha sido un gran partido por parte de... De ninguno. Pero bueno. Eh... 69 puntos que me llevo. Es poquito. Me han matado unas cuantas veces. Pero también porque me han dejado tirado contra 2 o contra 3. Y... Y... Y no puedo. Contra un Machamp no podría. Contra el Greninja cuando iban con nosotros. No podía. Yo creo que me he llevado ahí... Un... Una buena victoria. No por gran aportación en puntos. Pero sí que... En general. Creo que ese final para llevarnos el ZAP2. Ha sido clave. Ha sido clave. La verdad.